Hey, ¿qué tal y véis con todos vosotros en un nuevo capítulo de The Forest? Estoy... de vigilante mientras el azafata sexy de piel morenita está por ahí haciendo un pase de modelo. ¡La carta, machoteo! Y nada, vamos a ir a buscar... mapaches. Para poder terminar el traje de calor. Vamos ya serviditos de cosas. Preparados para morir cuando aparezca amputante porque vamos a morir seguro. Mira, ahí. ¿Qué cojones? Un hachazo, un hachazo que te voy a dar yo. Vale, pues fuimos hacia allí. Pon un toque para allá. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo bien. Fuimos hacia allí, ¿sabes? Yo te señalo, ¿vale? Fuimos hacia allí. O sea, hacia allí. Y ahora tenemos que ir hacia allí porque es la dirección contraria. Y para allá a lo mejor encontramos algo que para allá no encontramos, ¿sabes? Yo sé que para allá estaban los señores rarrietos. Sí, pero para allá, ¿cuánto de para allá? Porque para allá fuimos mucho, pero para allá no hemos ido tanto. Te iba a decir que todo esto se arregla mirando el mapa. El mapa no dice una mierda, toma por el culo, voy para allá. No dime nada. Yo sé que muy para allá nos fuimos, pero muy para allá al otro lado sí. Yo ya no sé para dónde fuimos ni para dónde nos fuimos. O vinimos por aquí y subimos... ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿No fue por aquí por donde subimos desde abajo? Coño, es un puto puta madre que me susto me ha dado. He minimizado hasta el juego. Pero si es un normalito. Sí, pero se va. Se va a acercar a un modo sigilo y me ha asustado. Acha. A ver, va a tener las partes. Y los cachorros de carne también. A ver. Vamos a ver. Mapa. Yo sé que me odias, yo te odio a ti, pero me vas a decir ahora mismo dónde tenemos que ir. ¡Guíame! Y el torso, como no me lo puedo guardar en el inventario, hace puñetas. ¡Noooo! ¡Que he dicho de hacer puñetas! No se quiere caer, cree. No, no, no tiro. Iba a formar parte de mi deformidad de torsos. ¿Te lo vas a llevar de vuelta? No. Pues ya está. Lo voy a llevar conmigo todo el día. A la mierda. Hombre, ¿lo puedes coger? Ya no quiere. Ya no quiere. No, no, ya no quiere. Estoy cansado. Y en el juego también. A ver. Qué escaso todo, ¿no? Sí. Creo que por aquí hay cosas. De hecho, sí. Por aquí subimos. Yo no sabía, así es que no sé por qué te hago caso, tío. ¡Firmo la azotea! Pero si por aquí subimos. Y por el otro lado también hemos ido. ¡Eh! 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 Un momento. Te he perdido muy fuerte. ¿Dónde pone mi nombre? Toma ya. ¿Esto no es un poco sospechoso? Últimamente me he vuelto un maestro cazador. Aquí vemos sospechoso. ¿Tu cara? Tu vida. Sí. Esto es un peli sospechoso. Bueno. Esto se arregla rápido. De hecho, para mí estaba abierto. No, y está abierto. Pero... Es que no hay nada. Y como no hay nada, pues esto se arregla así. Había un cacho de arma. Yo no me había un cacho de arma, así que... Me ha dado. No sé cómo, pero me ha dado. Tío, para mí no hay nada. Y nada. A lo mejor abrimos ya en su día. Veo palos. ¿Cuántas partes de arma tienes tú? Dos de ocho. Yo también. Pues sí, abrimos a verlo, eh. Entonces, por aquí ya hemos estado. Vamos a intentar coger un camino totalmente ajeno. ¿Como cuál? Si me lo consigues decirte si. Vale. A ver. Para allá. Para allá hay cuevas y eso quiere decir que por ahí hemos ido. Sí. Pero hemos ido hasta las cuevas. Pero más allá... La nieve. Y más allá... No podemos ir. Gorgo. Yo solo sé que... Hola, mutantes. Mutantes, sobre todo caníbales. ¡Hazazo! Pobre hombre. Este era diplomático. Por ser diplomático... Para ser diplomático me está poniendo en culo. Hombre. Me quedas tú primero. Solo se está defendiendo. No te voy a dejar cularte. No. No. Que no he dicho. ¡Hala! Tengo que sacar... Mi antorcha. Esto ilumina bastante más que... Ja, te di. Y yo lagarto. ¡Hala! El cerdo asqueroso. El cerdo asqueroso. Chispa algún patrulla. Estoy odiando por saco. Es asqueroso, mi antor. No carne, no. Tengo que... Comer. Y no tengo barritas, así que... Un grabo. Un grabo así que... Un grabo así que... Un grabo así que... Un grabo así que... ¿Has cogido partes de... De partes? No. No, porque no. Al final voy a coger las partes y voy a llevar parte de todo ahí encima. ¿Cómo tienes que hacer? Es clavo. ¿Clavo es? Mmm, comida. Mmm, refrescos. Hay cajas de refrescos. Ya, pero puedes usarlo, te recupera la energía a tope y te recupera el láser a tope. He dicho que estoy a tope. Y yo que los uses. Y yo que te den por detrás. Pero tú. Digo tú, tú, asqueroso. Creo que me he cargado sin querer. ¿Estabas cocinando algo? No. No. No te haces dar igual. Mmm, la luna. A ver. Ya, voy a subir un poquito el brillo. Ya, más que por mí. Por la vida. Por el vídeo, básicamente. Yo he dejado el brillo al mínimo para que no viera nada nunca nadie. Ni en cada uno con cinco. Yo siento que da igual lo que haya hecho. Se ve igual. Yo siento que no sé dónde está el brillo. Yo siento que voy a echar la pota. ¡Hola, señor! ¿Le he hablado de mi amiga la antorcha? Bueno, ¿qué tal si nos vamos de aquí? Si nos dejan, ¿no? Me vienen con mala leche. ¡Corred! 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 ¡Descansad! ¡Descansad! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda, tío! Es que estás ciego, tío. Mira que he subido el brillo. Me cago en la puta. Yo tengo que subir el campo de visión también. ¡No! 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 Es el contrario. Te has encontrado el precipicio, ¿verdad? Sí. O para allá mismo. También podemos poner un campamento, descansar hasta mañana y avanzar mañana. Sería lo suyo, de hecho. Para que vengan mutantes y nos maten. Prefiero operar contra mutantes que pasar una noche en la que no ve una mierda. Más que nada porque no vamos a explorar nada. ¡No! ¡Nu-nu-nu! ¡No! 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 Pero... ¿Tú de qué vas? ¿De qué vas? ¿Quieres dejar a la boca con el walkie? ¡Ja-más! ¡No! ¡No! Me ha enfadado. ¡No ha enfadado! Y he sacado lo primero que tenía en el bolso y tiempo pegarlo. Por si acaso Bueno Ya nos vemos Ah, bien Bueno Voy para allá En busca de algo que seguramente no encuentre Pero lo voy a intentar ¿Dónde vas? No lo sé Pues he dicho, voy para allá En busca de algo que probablemente no encuentre Ihhh, pues he encontrado algo Y me he pintado Un dibujo Joder, que cojones Creo que ese dibujo ya lo fui yo Un adulto dando una pistola a un niño Si ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije ¿Y por qué no me lo dijiste Y que yo me acordara? Porque se me olvidó de un niño Te lo dije Y le dije que te la llevaría hasta aquí Pero se me olvidó incluso que eso existía Así que imagínate Ah, bien Eh, espérate Tengo una idea Idea de acá Oh ¿Qué bien vas a dormir esta noche? He tenido la clave, tío ¿Qué le deja de buscar sitio donde voy a tirarte con el tirín? Igual si no me deja Vale, tengo que mirar para abajo Mi comprender Y aquí probablemente con el tirín no puedo entrar No me apetece mojarme Lo que no veo Es la otra mitad del avión, tío Yo tampoco Jo Oli Y lo divertido que es que me cuentas Uy Ya que debemos buscar otra parte del avión también Y las tetas son intensas, eh Sí Tápate con sangre Guarra Te voy el día enseñando partes más purentas Lo dice el que voy a vestir a la zafata haciendo cruces al instinto básico Haciendo cruces Cruces de piernas Ah Es lo importante de la vida Me estoy como muriendo de frío Hazme una juguera Tiene juego también Que no, que no se puede dormir Ni 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 aquí no lo he dicho, eh Ni aquí intentarlo Esto no se entiende No, eso no se entiende Qué puñetas Un poco Tus hogueras son una birria Yo estoy sin palitroques No No ¿No se entiende? No 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 crees Yo lo que sé es que vienen colegos Y yo muriéndole ¿Por qué me irritas en la nuca? ¿Qué te ha mandado a ti a irritarme en la nuca, eh? Me cuadra que sea Porque estaba muy cerca del agua Y a lo mejor es como que detecta que está dentro del agua Y no sé Cien No puede ser Aquí sí se puede Ah A ver A ver cómo te explico yo ¿Vale? Vale, ya no tengo frío Espérate, eh Que eso va a cambiar rápido Y este hombre tampoco tiene frío Y lo entiendo ¿Y por qué me está pillando huesos? Pues porque tengo hambre Vamos que por aprovechar los cuerpos, ¿no? Básicamente Nos hemos dejado el otro campamento puesto, ¿verdad? Sí Me he dado cuenta Así marcamos el camino Que luego no lo acordamos Fondo de mollo Ni quiénes somos Ni qué hacemos con la vida Lo puto malo de la lluvia Es que vamos a poder andar medio metro Porque vamos a coger frío Calavero No puedo llevar más calaveros Ahora Me como el trozo de persona O sea, vamos que habías cocinado un lagarto, ¿verdad? Sí Huesos, huesos, huesos Huesos Hace muchísima lagarto Se convierten en huesos así porque sí Son palomitas Pero en vez de palomitas, huesos ¡Eh! Son como tú Como yo, yo Muérete Fue bueno y lo sabes Ese pop fue la clave Me hace muchísima gracia porque está lloviendo, ¿vale? Pero mira al cielo Dime cómo es esto posible La vida La existencia El universo Mis frío te has mojado Ajá Y no puedo hacerme un paraguas Estoy Estilizando un poco El hacha ¿Qué más le voy a poner? La tela Las vallas Para ponerle venera Yo voy a poner arándanos Para que esté rica Y alcohol Alcojol 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 Muchas gracias porque le pones trozos de cristal Y no me tela Mi arco Se ha vuelto Mi arco Sobre todo Mi Mi arco Se ha vuelto Hermoso O sea Te has muerto Estoy escuchando ruidos Que me están poniendo Bastante nervios Mierda Estoy cocinando la cabeza Sin querer Sería Será por cabezas Soy yo El cabezón Está bien Yo lo que quería era poner hojas Pero no me dejan Amanece 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 Rota los ojos Puto brown Mira una cabeza La una cabeza Y me voy Que ya está amaneciendo Y ya no me da frío No Si, si No veo una mierda Me ha vaciado Bueno Estás preparado Para los mutantes ¿Verdad? Por supuesto Estoy preparadísimo Para morir Es que el anterior Fue exagerado Tres a la vez Tres encima Que no habíamos visto ¿Sabes? Que sí Que dos eran Como algunos De los que ya habíamos peleado Pero da igual Eran blancos Solo los habíamos visto Tú sabes Que a mí me conocen Como el primo Dussain Bolt ¿No? A mi edad Sí, ropa Ahora mismo Ningún ropaje Es digno De mi persona Voy con flag Por lo menos Nos aparece Sí, por lo menos Cederámoslo al sigilo Creo que sé Donde estamos Sí, sí Yo cuando hemos cruzado El primer río Ya estaba pensando Por aquí Me suena Pero Pues vamos para allá Para allá ya hemos ido Hay que ir para adentro Lo que hicimos Fue un rodeo O sea Que lo de dentro Técnicamente No lo hemos explorado Y esto se ve Como posible zona Donde La otra mitad Del avión Puede aparecer Y digo Parece Me la juego Que me como Un cojodrilo ¡Cocodrilo lo sucede! Pues te digo una cosa Me he todo debajo del agua Y parece que en el fondo Se hay cojodrilos No estoy seguro Porque no se mueven Pero como se ve borroso Vale Ahora Me arrepiento De haber subido el brillo O sea No me he podido quedar Más ciego ¿Sabes? Veo un señor Corriendo en la azotea Yo veo varios Sí Esos son Sus primos Segundos De la De la Cigüeña Vamos a acompañarles Vamos por aquí Tu encaso Llevarme por sitios diferentes Sí La cura es de Buscar mapaches Sí, sí Buscar Más jefes Ahora miren Los matchups Son importantes A ver Me debí un refrescaso Sigo teniendo Que beberme El agua El agua La pocha Pero Una agua La pocha Podemos hacer El jugo de Timientero Nos faltan Partes Nos falta Una parte Bueno Yo me voy ¿Vale? Ha sido un placer Conoceros a todos ¿Están ahí? Sí Viene a por mí Con toda su intensidad ¿Sabes? Solo he visto uno No he visto ningún otro Si yo te digo Que me he bugueado ¿Qué te parece? Pues A ver Están bugueados allí ¿No? Vale Mutante, sígueme No, no, no No va a poder pasar Esa es la gracia Ahora, vale Ya está ¿De qué color es? El normal Pero es el normalito Es una mierda A ver A ti los dos Mira, tú puedes Ahora Ahora No te digo No, si la has dado No me quito ni Pero no me quito ni vida Seguro Yo quería darle Vaya paliza He dado Yo quería darle Y ver cómo se moría Siento que tengo Un colego cerca Sí Que me ha dado Una paliza En un momento a mí Mira que son débiles estos Pero los hijos de puto Son rápidos Como su puta madre Pero ¿Por qué te dieron Tanto odio? Porque estoy tocando Su dios Mira Se está comiendo El cadáver de su amigo ¿Por qué ha explotado? Porque se lo estaba comiendo Pero es que no sé Si lo has visto Vale Me mata, eh Este mierda Este mierdecita Tienes que hacer Dejad de usar la lanza Y sacarle la alchay La lanza no pega una mierda La lanza es para cazar ¿Me estoy cazando? Pero son los humanos No, es que no se he separado Sí, se va Ah, vale Lo que no he podido Es quitarle yo piel Sí ¿Ya cogiste tú también? O te empezaron a pegar Y fue en plan de Ya no coges No, parece que sí Sí, ya cogí No sé qué hacer Porque te está siguiendo uno Pero andando Andando tranquilamente La miras apanado, tío Es diplomático Para dejarlo tranquilo Pero yo creo que ya Que se de dónde venía Gasolino Tío, quiero la motosierra Desde luego Esto Esto sí que no me suena de nada Yo quiero encontrar algo distinto Por fin Techo Esto hay que hacerlo bien Y encima así desliza más Me he caído un rayo y me muerto Ponte la caparazón de tortuga No quiero Y la clave, tío ¿Qué ha pasado? Sentrada de fuego Márcala Y han salido murciélagos Y me pegó un susto Un hombre raqueta Pasajero encontrado Asiento uno D y asiento uno A Palo marcador Y el colorcito ¿Cuál color era? El rojo, ¿no? Mh-mh Pues eso Que aquí hay un par de pasajeros Entiendo Y aquí hay tienda de campaña Con cacerolo ¿Dónde es aquí? Bueno Se me esconde Y yo me pierdo ¿A qué te rajo? No, animal descubierto ¿Cuál? ¿Cuál? Será la... He descubierto más animal Guía de la naturaleza No Sí Sí, marco Aquí está Y otro Tocca, mapache, galapa No, todavía no hemos encontrado Gran peces Me cojo velocidad No puedo trenear No quiero armar a nadie Pero me he perdido muy fuerte Estoy detrás de ti Pues no sé por qué me sigues Pero me he perdido muy fuerte Pero es que no es que te estés perdiendo Es que estamos explorando O sea, no vamos a ningún punto en concreto Este sitio sí me suena A mí me sonaría De no ser por esto ¿De qué? Esta zona De la orilla Oh, no puedo usarlo de barco Y todavía no hemos encontrado El bujero gigante No He quedado fortuna de sal El mapa El mapa El mapa Es que hay que decir un culo El mapa El mapa Es que marca que estamos en un sitio Y el sitio No está explorado O sea, no tenemos nada alrededor Hacemos un blanco Veo el más El más atrás Y aquí ya hemos estado Ese es el árbol en el que me subí yo Genial Y los contenedores gigantes Genial Genial Voy a tener que sacar Mapa de todo En internet Porque te juro Que no hay una mierda En ningún sitio Ya tengo El mapa El mapa No es para que explodice Durán No lo sé Yo sé Para procedurar Es el spawneo del avión El resto de cosas La verdad No tengo ni idea Si necesitas comer O algo He puesto una Ojera Esta está demasiado lejos Me da mi En serio Tío Este mapa es un culo O sea Me das la sensación De a mi De que realmente Este mapa Es solamente para las cuevas Y no sabes Lo que tenemos de cuevas Desde fuera Puede ser Que salga Que donde estamos No hay nada Me parece un poco raro Ya Hala Relevo La nieve Por ahí No voy a tirar Para allá Porque para allá Para donde fui Directamente Así que Me voy a adentrar Otra vez En el bosque Que si le tiramos Para allá Llegamos a la nieve O sea Para allá No es Me he manchado De cacota Y si está Al otro lado De la nieve Si necesitamos El traje de calor Para pasar por la nieve O sea Ya comprobamos Que ni siquiera Las hogueras Nos daban Calor Cuando estábamos En la nieve Y si La vida La vida No existe Jútil Con los padres Está la zona Del mar Yo qué sé Quizá Hay algo Que no vimos Antes de entrar A la nieve Por esa zona A lo mejor Los mapaches Aparecen por ahí Desde luego Los mapaches Lo voy a tener Que mirar bien Al internet Porque si no Los vamos a tirar La vida buscando Se pone Que aparece En lugares De península Lugares de península Realmente Espera un momento No sé dónde estoy No sé dónde estás No te veo Tío No veo ni tu nombre Voy a ponerte un palo marcador Para que veas dónde estoy Yo sigo el tuyo Ah vale Ya veo tu nombre Es que antes no lo veía Es que se me ha ocurrido Una cosa Que Me ha podido dar la pista De dónde puede estar Los mapaches Es lo único Que me encaja Vamos Viendo la situación ¿Por qué llueven maletas? O sea Ha caído literalmente Una maleta del cielo Lo dibería Que tengo últimamente Que no No vigilan bien Las maletas En sus aviones Ah mira Es muy lento Es que voy mirando Por alrededor Por si veo algo así O sea Las cosas Como son Pasamos a la otra isla Y encontramos Los cocodrilos Y los jabalíes Cosa que en este lado No habíamos visto Y dice que está En la parte de la península Pues a lo mejor La zona de la nieve Es la parte de península Porque pasamos Un trocito de isla Hola agujero ¿El agujero gigante? Si Joder Hemos pasado cerca Tantas veces Y no lo habíamos visto Si Que ansiedad Me va a virar Los boños Voy para allá Voy para allá Y lo dejamos por ahí De momento este vídeo Para el siguiente Antes de grabar Joder ya veis Como no lo habíamos visto Tío Hemos pasado por aquí 80 veces No lo sé Ojo la gente Cuidado Detrás Yo si lo he visto Ahí es ¡Eh! Que no tires Ah que oso Madre mía Me han tirado ¿De verdad? Me han empezado a pegar Tretra la vez Y ¿No te han matado? Me han tirado Ah que te han tirado Al suelo Pensé que te habían tirado Por el agujero No te imaginas Hombre Me han tirado Que me pere Vale Claro Y vosotros no os hacéis daño Al caer ¿No? Y yo si Aqueroso Coño Se me ve bulla el juego Coño Coño Al final se va a caer Queda otro No sé si lo sabes Que se va a caer Lo estoy viendo O sea Lleva un rato así No Ya no se va a caer No le doy tío No Si yo tampoco Nada Dejemos que se caiga Al suelo Que a nivel ninja ¿Sabes? Por si acaso No he entrado A la lista De cosas pendientes Nada No me van a dejar mirarlo Me cago Y cada vez que voy a dar Las cosas pendientes Se sube O se baja Lo anterior Coño Encuentro el modo Dentro del sumidero Encuentro el modo De escalar pales de piedra Bueno Lo del sumidero No me gusta este juego Supongo que necesitaremos Cuerdas Pero antes de explorar Sigo queriendo Sigo queriendo La pistola de bengalas Y tal Eh 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 Cueva Eh Si Vale pues otra cueva más Vale Eh Voy despidiendo por aquí En el siguiente Antes de grabar Vamos a buscar a Loma Pache Directamente Porque vamos Si no nos vamos a morir Y esto es lo que te decía ¿Ves? Dice que está En la zona de península Probablemente La zona de la nieve Sea la península Teniendo en cuenta Que esta es la isla Y es un más pequeño Es la única lógica Que yo le veo Tú lo tenés lógica Ah bien Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado El like Si os ha gustado Si te suscribís Y hasta la próxima ¡Gracias!